Los molinos de viento giran, manos aplaudiendo hacen ruido Bajo el agua peces abundan y aves vuelan lejos del nido El molino lindo es, vamos con fuerza a aplaudir Los peces día y noche nadan y en el cielo aves vuelan Los molinos de viento giran, manos aplaudiendo hacen ruido Bajo el agua peces abundan y aves vuelan lejos del nido Los molinos de viento giran, manos aplaudiendo hacen ruido Bajo el agua peces abundan y aves vuelan lejos del nido El molino lindo es, vamos con fuerza a aplaudir Los peces día y noche nadan y en el cielo aves vuelan Los molinos de viento giran, manos aplaudiendo hacen ruido Bajo el agua peces abundan y aves vuelan lejos del nido El molino lindo es, vamos con fuerza a aplaudir Los peces día y noche nadan y en el cielo aves vuelan